¡Suscríbete al canal! Y así me he ido creciendo, sobre todo en la séptima región que es de allá Y le mandaban a hacer mil, dos mil uniformes Para él nada es imposible Y yo como hija tengo la orden de no decir nada que no Y si me piden algo, tengo que conseguirlo Y así me he ido creciendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!